Música Soy Aldair Rojas Cardona, vienesiano de la vereda de la Amalia. Soy flautista profesional de la Universidad de Afit y actualmente soy artista formador de la red de escuelas de música de Medellín y hago parte del grupo de profesores de música de la Casa de la Cultura de Venecia. A Venecia en sus 112 años, el pueblo y la tierra que amo, le deseo un feliz cumpleaños. A Venecia en sus 112 años, el pueblo y la tierra que amo, le deseo un feliz cumpleaños. A Venecia en sus 112 años, el pueblo y la tierra que amo, le deseo un feliz cumpleaños.